Bueno, pues vamos a seguirle con este desmadre que sigue siendo mal de 64 ¿Qué? ¿Tiene Huge Island o algún pedo así? Tiene Huge Island, sí Huge 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 Pupa basura Creo que aquí debió haber entrado en el mundo grande Pupa basura Pupa basura Telefono Disculpen Me asusto Creo que es más fácil desde aquí Ok, la ¿Dónde es? ¿Para acá? No recuerdo el camino, así es que solamente correré ¿Para dónde? Oh, sí, sí es por aquí Ya volví ¡Ah, huevo! ¡Lol! Muy bien Me empujó la tortuga Lo que me caga es que si pasa eso ya no puedes competir con ella Tienes que salirte y volver a entrar Eso es trampa, la tortuga tiene las patas más largas Bueno, sí, es verdad ¡Ah, que la...! La cámara no me ayuda A ver, ahí está ¿Qué te incendió? Una planta piraña ¡Oh! ¡Ah, se derrapó! Bueno Ya que Eso siempre, no sé por qué lo hacen en los juegos de Mario Que siempre los hacen como muy slidey Como que no puedes agarrar velocidad porque ya te resbalas bien cabrón Luego hasta con el mismo caminar lo hacen Sí No entiendo por qué Por ejemplo, en el Donkey Kong Country no se siente así No mal recuerdo Creo que era más rápido llegar por este lado O creo que estoy pendejo No sé Estoy pendejo Yo me acuerdo que era más rápido por ahí Pero no me acuerdo cómo era el trayecto Lo entendería, pero Como la mayoría simplemente es ¡Ay, me resbalé y ya te moriste! Pues Como que si no No se siente bonito Madres A huevo, me voy a morir nada más en eso Ah, mira, sí Ahí está ¡Ay! Me salió ¡Fucking tortuga! Fueron muchos intentos nada más para eso Estabas en lo cierto, dices histor LOL, o sea que ya no 5-biti-biti-secret Entonces llegué a tiempo porque para ver el siguiente nivel Porque dices que te tardaste mucho en el otro Sí Y esto si planeas Bueno, está en planes que lo termines O también es hasta que te artes Ah, pues prácticamente todos los juegos los manejo hasta que me arte Es como difícil que te artes, ¿no? Pues yo sí Tengo Tengo Mayor resistencia a esas cosas ¡Muere! No se hartará Dice Vistro del que no te hartarás No, no, me imagino Siempre amenaza con que hasta que se arte Y generalmente los termina Yo ya hubiera abandonado LOL Yo no, como... Sí tengo broncas con estos juegos Pero no... No son tantas como para decir Ah, ya la mierda Ya Basura Además como este lo terminé ya... Varias veces No muchas, pero sí varias Pues no tengo tanto problema En volverlo a pasar Digo, comparado a antes Pues sí voy relativamente más rápido Uy ¿No es? No Hay en la... Paso a pasito Que no sé dónde están ya las cosas Llevo tres Se hartan los juegos antes que el Sí Suele pasar Pero muchísimo antes que el Incluso hay juegos que él dice Ay, pues este puede ser divertido Para que lo juguemos los dos Y no... Muchas veces no toma en cuenta Que si es muy difícil Hay que hacer muchos intentos O así No me divierte Y... Y pues ya no quiero jugar Bueno, es que también es muy difícil Atinarle a qué va a ser muy complejo O qué va a ser muy este... Muy difícil para ti Pues es que depende también del humor que esté Porque hay veces que si digo Bueno, se ve... Este... La música está bonita O los gráficos están bonitos O los monitos están bonitos Vale la pena Intentar este... Eh... Encontrarle el chiste Y no hartarme tan rápido Pero... Depende de muchos factores También por ejemplo El... Terraria Ya ves que de ese... Eh... Básicamente yo me encargo De las armas y armaduras Porque si no Tú... Al carajo todo Es que sí Bueno, ¿Sabes qué es lo que me desespera De ese juego? Principalmente Deja tu... ¿El grain de intenso? No Eso... Eso me puede parecer Incluso entretenido Pero lo que sí me desespera mucho Es este... La falta de espacio O sea, ¿De qué sirve Que estés ahí? Exacto Depende del juego Dice que él también Este... Que no aguanta mucho Pero que depende del juego También Tiene que llamar la atención Para intentarlo Sí Justo O sea, por ejemplo El Terraria Sí es muy trabajoso Pero tiene muchas curiosidades Y cosas que a mí me parecen bonitas Entonces ya con eso vale la pena Pero lo que sí me desespera Es que ¿Para qué haces tanto grindeo? ¿Y para qué escabas tanto? Si al final de todo Lo que puedes hacer Tienes que seleccionar Cierto número de cosas Que puedes cargar Porque no cabe todo Y eso me parece una jalada Pues es que muchas veces Es para exactamente Intentar Encontrar las cosas Pero para combinarlas No tanto para Darlas No, pero no todo se puede combinar Yo por ejemplo De la última vez Que jugamos Tengo ahí como Tres ítems Que me sobran Porque ya no caben Pero que estaría bien Que cupieran Y entonces ya es Ahorita estamos en un plan De este Pues escoger Qué es lo que te gusta más Y entonces Eso ya a mí me da pereza La verdad Porque es como Ay no sé Ya lo que sea Pero luego también Es malo hacer eso Porque luego todo me mata O no pego tan fuerte Entonces es como Muy desquiciante Gol No sé A mí me parece bonito Es que si es Este RPG O sea Si tiene su complejidad Pero no es Tan pesado O sea No es este ¿Cómo se llama? No es una dificultad Al estilo No sé Por ejemplo El Torchlight 2 Ese sí te creo Que sí Se pone muy complejo Con los árboles De este De poderes Y los ítems Y así es como que dices Güey Como que Ya no es mucho Pues si llega a hacerse Muy pesado Pero Con el Terraria Pues realmente nada más Es Ah pues Este ítem Tiene más defensa Pues me uso este Ya Claro Al final de la pereza Y no lo disfrutas Exacto A ver Esperen un segundo Tengo que revisar La lista del supermercado LOL Ya mejor estoy viendo Una guía Porque no me acuerdo Dónde están Los secretitos Estos Ah ok Ya vi dónde está ¿Cuál me faltó? No Yo Yo me pierdo ¿Disfrutas? Pues es que Es como por ejemplo Con los juegos Estos Estilo MOBA A mí no me gustan Son demasiadas Este Básicamente tienes Que agarrar Las cosas Que Que son útiles Y a la mierda Con la creatividad En el Terraria Me gusta Porque pues Es relativamente ligero Y pues En realidad Nada más Te fijas Si necesitas Abrir la wiki A fuerzas Pero Puedes ir Nada más Con lo que O sea Esta armadura Tiene más defensa Que la anterior Ah entonces Uso esta Y a esta armadura Este Dice aquí Que es mejor Con armas Este De rango Ah bueno A mí me gusta Usar armas De rango Entonces uso esta Con los accesorios Suele ser Más difícil Pero únicamente Porque hay muchos Y de ahí en fuera Al principio No importa mucho En realidad Que Cual luces Pero ya después Pues si tienes que fijarte Cual tiene Más defensa O que te permita Moverte más rápido O que te proteja De Estatus alterados O sea Es más Este De leer Lo que hacen Los ítems Para saber Cual te puede servir Y cual no Es relativamente Ligero No tienes que fijarte En otra cosa Toda tu Oh la madre Toda la fuerza Del personaje Proviene de Del equipo Que tengas No de No de otra cosa Bueno ya El resto es La habilidad Que tengas Para moverte O la creatividad Pero La parte Por ejemplo Que no me gusta Del Terraria Es que En el modo Experto O en el modo Ah ¿Cómo se llama? Master mode Ahora se llama Fuck No era esa No era esa No, no la agarré No O en el modo Master mode Te Te obligan Te obligan a este Tener que Te obligan a tener Que hacer una Una Ay Una Una arena Para pelear con los jefes Porque si no Te atoran Entonces es Muchísimo tiempo Oh me lleva Y como puede Que te toquen Mapas Sin los recursos Necesarios Pues No sé Entonces no me Termina no gustándome Por ejemplo Por ejemplo El El borderlands Me gustaba Mucho El 1 y el 2 Por la variedad De armas Y todo eso Ups Me equivoqué de Me equivoqué de estrella Bueno no importa Y se me hacía Relativamente Ligero Porque Realmente Pues Nada más es fijarte En el nivel De las armas Que esté Más o menos Acorde a ¿Por qué no le pegué A la planta? Que esté más o menos Acorde al nivel De los enemigos Que te acomode Como dispare Y pues ya Lo demás Pues te vale Ay O sea Ese juego Me regresó Hasta el principio ¿Por dónde era? Creo que era por aquí No era por aquí Ah ya recuerdo Ya recuerdo Splush Pero Pues ya que Empezar Se empieza a complicar Cuando dices No pues es que Necesitas Armar tu Este A que la ve Tu personaje Con tal y tal Este Equipo Bueno Con estas habilidades Para que te funcione bien Y que no sé qué Y luego Que este Los jefes Bueno Los enemigos Ya en modos Más avanzados Lo único que tienen Es que Pegan más Que pegan más duro Es decir Te tiran de Dos o tres Palitas Y A fuerzas Necesitas Usar Cierta Combinación De ítems Para Hacerles daño Como que Bueno Y entonces Para que me das Toda una Para que me das Toda la variedad De ítems Y de armas Si me vas a acabar Limitando a Tienes que usar Esto a huevo A ver si le atino Al árbol Claro Si es que le atino Al árbol Más arriba Pero por ejemplo Juegos como El Path of Exile Creo que se llama Es demasiado complicado Y demasiado Grandeo O sea Ya de plano Es mucho Aún para mí Por ejemplo Juegos que requieren Muchos intentos Como el Enter the Gungeon Por ejemplo Me gusta mucho Pero No lo he terminado Nunca Porque No soy bueno En él Y pues No sé No lo tomo Como un juego Que se deba Terminar En realidad Por lo mismo De que está Difícil Y pues Depende 100% De las armas Que el juego Te dé No de las No de No de otra cosa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay ¿Aquí como llego? Ay Cabrón Tengo una vida ¿Cómo llego hasta allá? Ay cabrón ¿Otro lado? ¿Otro lado? No llego por ahí Ni siquiera vi Dónde caer Dónde caer Volví ¿De veras? Sí Yo sigo en la misma Estrella con la que Te fuiste Envío sin costo En licores Sol Que se arme Luego se asusta A la alcaldía Y pone ley seca Es que ellos Que van a saber Sí Ahorita de hecho Ya Porque ¿Qué crees? Me sigue ¿Lo abro? De hecho Lo abro ¿Poc? Pero no me muestran Ninguna carpeta En el bandera Ahí está Estúpido Amazon Ya que hice mi compra Del monitor Me manda correo Con opciones Ya que no las necesito La otra vez En Reddit Vi un post Exactamente igual No sirve Mucho si mi vida No te dejan elegir Exacto Igual Pero con menos vidas Sí Exactamente Es que le Menos ilusión Le estaba dando El ejemplo Del Borderlands Que este A mí me gusta Sí Por lo menos De que pues Hay un chingo De armas Efectos curiosos Y la fregada ¿No? Y pues es relativamente Básico Pero Lo que no me gusta Es ya cuando Empiezas En el Hard Mode O en el True Ball Hunter Mode Y la chingada No me gusta Ya Porque A fuerzas Tienes que Este Elegir ciertas Armas Ciertos poderes Y si no Llevas ese tipo De Vaya Si no lo has Especializado Pues Te jodes Y pues realmente No vuelven El juego Más Difícil Lo hacen Más tedioso Porque La única dificultad Que te ponen Es Los enemigos Ahora aguantan Este En lugar de aguantar Cinco balas Aguantan Cincuenta Entonces como que Ah no Pues chido Chida tu dificultad Ese juego A mi me gusta Por la salvajía Fuck Me voy a incendiar Las armas Están Bueno Las que me gustan Están Muy exageradas Si A mi también Me gusta Por eso Pero ¿Quién sabe Y si No Ay cabrón Auxilio Me asustaste Yo me asusté Quedo en video Que es lo peor del caso O que no me digan Que no es cierto ¿Quién sabe No? No 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 No